Tormenta Tormenta que me das locura, ternura y pasión Alimentas mis penas, así que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate, corra por mis penas Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, alópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta, mojame los labios, quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas De ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor, azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú, de tu aire Y azota, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú, herédame con tu cuerpo No me pidas compasión ¡Veas, radios! ¡Agua! ¡Alua! ¡Dormenca de amor! ¡Azota mi corazón! ¡Dormenca eres tú! ¡Arranca! ¡Arráncame de raíz! ¡Dormenca de amor! ¡Azota mi corazón! Eres tú la que me haces feliz ¡Dormenca eres tú! ¡Arrópame con tu viento! ¡Contigo me quiero ir! ¡Dormenca de amor! ¡Azota mi corazón! ¡Dormenca de amor! ¡Dormenca eres tú! ¡Mójame los labios! ¡Con tu suave boca! ¡No! ¡Azota mi corazón! ¡Gracias!